En el último año y medio he tenido la posibilidad de regresar, esta es la quinta vez que regreso. Pero un día antes de que todo esto pasara, o dos días antes, estaba en un hotel y quería hacer una canción que me identificara mucho con el momento que estaba pasando, con las ganas que tenía y con el aprendizaje mismo que te había dado la vida. Es que se desafinó un poquito con el aire acondicionado. Bueno, sí, me puedes dar un poquitito más monitor de voz. Un minuto a veces me caigo y he perdido que en el suelo no sepas que esta vida siempre habrá. Se quedó igual que no he estado, pero a las cuentas saladas, a andar por el camino, a parar el destino para que no nos hagas, si la noche no se alcanza y las ganas no nos dan pa' caridad. Un minuto a veces me caigo y he perdido que en la mente del pasado, Me desayunos. Mi niño no compré la vida y al pasar, esta vida que me enseña a caminar. Señor, siente como hierve Tras el sueño, ojos encerrados Aventando el corazón, sentimos sin duda Una, otra vez he comprobado que con ganas Y con trabajo constante Se supone que la marca que no existe imposible Si te entiendes, no te pides Y si entiendes que esta vida es de intentar Esa vida que tienes en la mitad Solo siente como hierve Tras el sueño, ojos encerrados Aventando el corazón, sentimos sin duda Aventando el corazón, sentimos sin duda